Una cosa si está seguro Carlos Salcedo, y es no volver a México en estos momentos. El defensa de la Fiorentina habló en exclusiva para Agenda Fox Sports sobre su futuro, quien tiene ofertas en la mesa para continuar su carrera en el viejo continente. Tengo ofertas que hay que analizarlas, ver qué es lo mejor para mí, a mi esposa y mi familia, y ver hacia dónde queremos apuntar. Pero sí, mi idea es seguir acá en Europa, indicó. Hay que recordar que Chivas es dueña de la carta de Carlos Salcedo, aunque lo han respaldado para no regresar a México. Guadalajara tiene mis derechos, pero tengo el apoyo de ellos, tanto verbal como escrito, entonces estoy contento de eso y tengo que seguir trabajando duro. El Titán termina su préstamo con Fiorentina, quienes aún no se han manifestado sobre si adquirirán su carta, la cual está valorada en 4 millones de euros.